En la memoria de muchos colombianos quedaron guardadas las imágenes de unos hombres armados hasta los dientes que se paseaban por el país sembrando el terror a diestra y siniestra, escribiendo en las páginas de la historia de Colombia uno de los capítulos más sórdidos y tristes que incluye desde las tomas armadas a pueblos pasando por robos de ganado, extorsión, secuestro y terminando en la muerte de miles de compatriotas, la mayoría inocentes, como suele pasar en todos los conflictos, actividad que quienes producen la guerra se esmeran porque consideremos normal, nada más irracional y vergonzoso, pero el tiempo termina colocando a cada quien en su lugar. Venimos a esta audiencia a reconocer y estamos ante ustedes reconociendo que a nombre de ideas revolucionarias cometimos estos crímenes de la humanidad y crímenes de guerra. Hoy no son delincuentes y es el mismo tiempo el que le permite a personas como los excomandantes del último secretariado de las FARC, primero que todo estar con vida para reflexionar acerca del daño causado, asumir su responsabilidad, enfrentar la verdad de lo ocurrido y sobre todo devolverle un poco de paz espiritual a las víctimas del conflicto para buscar algo a lo que todos tenemos derecho en la vida cuando hay arrepentimiento verdadero y se llama perdón. Ya al ver que venían muy cerca me decía váyase, váyase que me van a matar, yo le decía no, 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 yo no lo puedo dejar, él me decía váyase, váyase. A mí me partió el alma tener que dejarlo, tener que dejarlo porque él era como un hermano mío. Por eso, el responsable no es usted, los responsables fuimos nosotros, usted no es el criminal, los criminales fuimos nosotros. Usted estaba como cualquier ciudadano en esos límites de Caldas y Antioquia, en la pesca, en lo que se hace, fue nuestra gente la que actuó de esa manera tan infame, de esa manera cobarde de atacar a una comitiva que andaba en sus labores normales de recreación y que eran inermes, desarmados. Entonces yo le digo, don Héctor, no es usted el criminal, fuimos nosotros. Y si usted no se escapa, hoy sería su esposa la que estuviera sufriendo este dolor y nosotros dirigiéndonos a su esposa. Yo le estoy clamando, con mi voz de padre, déme esa oportunidad de irme de este mundo sabiendo dónde enterré a mi hijo. Porque es una ley natural que sean los hijos los que entierren a sus padres. Pero no nosotros. No nosotros. Yo los perdonaré solo el día, el día que usted me diga, Vladimir, encontramos los restos de su hijo para darle cristiana sepultura, que es lo menos que yo puedo pedir a mis setenta y puchos de años. Que no sé cómo he llegado hasta este momento. En aquella época, año de mil, dos mil, era un año terrible para el Valle del Cauca. Habían hecho aparición los grupos paramilitares en todo el departamento del Valle y eso generó esa paranoia porque no encuentro otro motivo por el cual hayan sido dos muchachos estudiantes de la Universidad Nacional, Alexander Bayona y Alberto González. personas absolutamente inocentes, personas jóvenes, estudiantes y no encuentro otro motivo por el cual haya ocurrido lo que ocurrió. Le digo que no tendría yo ningún motivo para desoír sus súplicas, para hacerle más gravísimo su dolor si yo supiera dónde está el cadáver y le dijera no. Si le digo que no sé es porque no sé. Si hay alguna persona civil o excombatiente de las FARC miliciano, exguerrillero, que sepa que tenga algún dato de esto, periodista, vecino de la región que nos pueda aportar, téngalo por seguro don Alexander que yo haré hasta lo imposible por ayudarle a encontrar desde lo que yo pueda hacer. Cuando uno mira los testimonios de las diferentes audiencias en la JEP es inevitable no sentir sorpresa, rabia, tristeza, impotencia y hasta vergüenza ajena. Uno a uno hemos visto pasar por la justicia especial para la paz a las víctimas, familiares, militares, paramilitares y guerrilleros en el marco de un conflicto social del cual no se escaparon ni siquiera algunos empresarios y menos muchos políticos. Alguien me preguntaba ¿Usted qué siente cuando escucha estos relatos? Pues desde La Habana venimos en el proceso de escuchar y escuchar a muchas víctimas. Sinceramente, yo quisiera que la tierra me tragara. porque uno como lo dije al final de mi primera intervención siento un dolor muy profundo de que a nombre de ideas revolucionarias haya pasado lo que pasó. Nos encequecimos a tal punto que nunca visualizamos eso. Nosotros veíamos el uniforme y el fusil no veíamos al ser humano. Para poder dar una cristiana sopultura ¿por qué? porque mi papá falleció hace aproximadamente dos años esperando esa oportunidad de poder darle sepultura a su hijo. Si unos campesinos que no nos metíamos con nadie ¿por qué nosotros teníamos que sufrir y padecer eso? Hoy debemos decir que sí fuimos responsables la señora Augusto pide que yo lo haga en primera persona y obviamente como coautor lo soy también. Sí fuimos responsables del asesinato de César de César Enrique Inestrosa y de Ismael Inestrosa. Nos dedicamos a encontrarlos para que como familiares puedan al fin darle una despedida de dignidad a sus seres queridos. Reconozco nuevamente mi responsabilidad. No sé cómo hizo mi papá qué deudas tuvo solamente me dijo hijo destruyeron mi proyecto de vida. A mí no me cabe en la cabeza que se va a secuestrar una madre con sus niños. Le comentaba a los compañeros nuestros que cuando me tocara intervenir yo no sé qué palabras usar haciendo la reflexión pues las mismas que aquí hemos venido todos repitiendo angustia bárbaros barbaridad crueldad locura absurdo irracional el dolor espantoso y a mí me surgía una escuchando los relatos que sentí asco asco de las mismas acciones que hicimos a nombre de las ARP a nombre de las ideas revolucionarias. Para algunas personas el conflicto armado en Colombia es tan subrealista como el mismo país. En lo personal es una palabra muy sofisticada para decir que somos como pueblo unos idiotas útiles que hemos visto pasar la guerra por la puerta de nuestras casas y todavía muchos están dispuestos a que regrese demostrando que no hay aprendizaje colectivo autocrítica reflexión ni proyecto de país. Esta guerra conflicto o como le quiera llamar ha sido tan cruel que hasta algunos de los buenos se volvieron malos terminaron por ser iguales o peores que a quienes combatían. Al ver el estado tan deplorable en lo cual lo dejamos después de infringirle brutales torturas los monté en el vehículo en el cual nos desplazábamos los saqué del área y en el sector del balseadero los lancé atados de pies y manos al río. Por eso llamé al teniente Cárdenas le informé lo sucedido el cual me dijo las palabras textuales no quiero testigos miren a ver qué hacen con él. La verdad pues es algo que uno quiere sacar porque yo vine a saber del daño que le había causado a las víctimas fue estando acá en la JEP la verdad antes yo no había pensado en ese daño el daño lo vinimos a ver con todos los videos eso es es duro es duro ver señores ya tan de avanzada edad sufriendo por sus hijos sus nietos esto es duro es duro y a pesar de que uno prácticamente por todos estos hechos uno ya está perdiendo la familia esto no es fácil uno mostraba una figura totalmente distinta en su casa no sé mirar hoy en día donde estoy acá me están observando la decepción de pronto de los padres decir yo no formé esto en mi casa es duro pero el conflicto en Colombia puede ser tan fácil o difícil de entender como cada quien lo analice y a lo largo de la historia parece tener los mismos protagonistas por un lado un poder económico y político que abusa de su pueblo y lo roba de frente por el otro unos grupos armados que pretenden defender a la comunidad y terminan muy parecidos a los propios criminales luego la participación de empresarios paramilitares y en fin hasta la misma ciudadanía que cree que la violencia se combate con más violencia fórmula que en el mundo nunca ha funcionado que motivó a la final de que el día 3 de octubre del 2000 mi padre fuera asesinado en su oficina por un sicario para mí eso fue muy triste y quiero decirle aquí a ustedes que ustedes acabaron con mi familia hubo ensañamiento contra su familia chantaje emocional y engaños y públicamente en este evento que nos está escuchando todo el país señora Diva a usted y sus familiares les pido perdón y reconocimiento por esa pérdida irreparable a sabienda como ya lo he dicho tantas veces que esto no puede reparar el daño causado las demandas de verdad nuestras las sintetizamos en que ustedes mintieron en un comunicado diciendo que en un enfrentamiento con un grupo armado desconocido había muerto todos los diputados menos Higifredo López eso es falso en ese comunicado mentiroso se plasmó una sombra de dudas sobre Higifredo y empezaron los programas de televisión a llevar gente que había desertado y a decir que Higifredo se ha salvado seguramente era porque pertenecía a las FARC que planeó el secuestro y luego me pusieron preso eso acabó con mi vida es muy doloroso y trágico lo que ha dicho Higifredo hoy aquí que haya surgido ese manto de duda sobre él Higifredo es una víctima del secuestro sufrió junto con sus compañeros una de las mayores tragedias que tuvo el conflicto en nuestro país pero nunca jamás nosotros hemos dicho que él tuviera que ver con la inteligencia o con que él hubiera sido cómplice de las FARC yo sé el valor que tiene la dignidad para una persona fue víctima y luego fue revictimizado inclusive pagó cárcel fue calumniado fue estigmatizado y eso es muy doloroso de nuevo le pido perdón a usted y a su familia Higifredo el señor Pablo Catatumbo salió en un video en las noticias en ese video parecían Rambo muy machitos muy varones ensuciando el nombre de mi papá tras de que lo secuestraron mancharon su nombre en ese video mi papá mi papá no era corrupto él no merecía que lo secuestraran y lo desaparecieran yo no merecía pasar por esto y mi familia tampoco por eso a Catatumbo le digo o mejor a Jorge Torres Victoria le digo que ahora sea varón y limpie el nombre de mi papá en los medios de comunicación les sigo a ustedes los del secretariado que sigan colaborando con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas para poder darle cristiana sepultura quiero hacer reconocimiento y dignificar el nombre del concejal Osvaldo Díaz actuamos de manera irresponsable de manera ligera calumniando lo a él y acusándolo de un delito que él no había cometido o por lo menos nosotros no teníamos pruebas para haber insultado su nombre y por eso hoy por lo menos como acto de reparación puedo decirles que dignificamos su nombre hoy quiero pedirle perdón no solamente a usted a su madre a su tía al resto de su familia ya de una vez no si ya han pasado 23 años yo que voy a saber de mi papá a estas alturas del partido pero yo soy una de las personas que soy optimista y voy a seguir siendo y yo creo que llegaré hasta que Dios me permita tener en vida y seguiré luchando por mi papá porque yo creo que eso es lo mínimo que él se merece si mi papá dio lo mejor por sus hijos yo tengo que luchar por saber qué pasó con él y tengo la plena y fe de esperanza de que voy a encontrar los restos es doloroso cuando va por la calle y alguien lo insulta pero no se siente el dolor que se siente cuando uno escucha un relato como el de Ángela y siento la misma frustración diría yo de una persona como ella con su valentía con su carácter con su coraje haber pasado por los sufrimientos que pasó por culpa de una acción nuestra también debo decir que cuando ya años después cuando estuve en La Habana construyendo el acuerdo de paz tampoco nunca imaginé lo increíblemente duro lo terriblemente desgarrador que es o que sería sentarme frente a ustedes a escuchar todo el daño que les causamos de qué depende que ustedes logren el perdón verdadero que sigan ahí y en medio de que no los quiero y en medio que me dificulte estar con ustedes yo sí quiero agradecerles que hayan firmado el acuerdo de paz y les quiero agradecer ¿por qué? porque ustedes le están dando ejemplo a esos otros bandidos que están en el monte de un lado y del otro que echar plomo no es negocio que echar plomo trae estas víctimas que echar plomo produce una tragedia familiar yo espero que con ese ejemplo de ustedes los bandidos que están allá que entiendan que echar plomo ni defienden un pueblo ni defienden un carajo ni defienden nada están haciendo un negocio para ellos y sus bolsillos yo he aprendido a conocer este país en este trabajo es otro país y creo que quizás una de las cosas más valiosas que está haciendo la jefe es yendo al otro país y trayéndolo a Bogotá también y que todo el mundo vea que en realidad vivimos en un solo país a ver si que logramos hacer cierto hay una poesía que en el despacho nos gusta mucho y solo voy a repetir la primera línea que dice después de toda guerra alguien tiene que limpiar y eso es lo que estamos haciendo lo que estamos intentando hacer desde el despacho desde la sala desde la JEP limpiar y recoger probablemente los magistrados de la JEP sean unas personas muy sensibles y duras a la vez para poder escuchar con sabiduría y humanidad a víctimas y victimarios y su papel en la consecución de la verdad y la estimulación del perdón aún no se ha dimensionado por la mayoría de la gente por eso este documento audiovisual puede ser otro punto de partida para luchar una y otra vez por la paz la justicia social y la posibilidad de lograr el perdón mutuo y no repetir los errores y en esa búsqueda en este proceso aún falta una pieza más un testimonio más una explicación más y tal vez un arrepentimiento que con la verdad pueda conducir a un perdón más gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio si te gustó el video por favor compártelo comenta y por supuesto darle like nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!